Estas escuchando a DJ Fabián Dando big besos D.J. Fabián Straight out of Costa Rica This is Dr. Murder Saying it large, large, large Straight out of Africa Big up itself anyway The Costa Rica Massive in that note Reggae D.J. Fabián You are a speaker The great representative Blood die Blood die D.J. Fabián Them finosa You are locked down The whole Costa Rica Them finosa You are the biggest And the baddest In the Costa Rica D.J. Fabián Blood die Blood die D.J. Fabián D.J. Fabián D.J. Fabián Que se le está acabando la paciencia Que la vaya a recoger por providencia ¿Por qué? Porque quiere comerme Que me tiene tremendo queso Que si la toco se viene Que estaba esperando este momento y es mayor Y su plástico tiene Que según ella es señorita Y quiere que sea el primero que la suene No contáselo a la frene Yo no soy de comerme con las fans Pero haré la excepción Aunque no sea mi intención La chamaquita está metiéndome presión Hace lo que sea para llamar mi atención Me manda fotos desnudas Y que pa' que yo vea que ella está dura Yo le digo a mi plata no madura Que el movimiento es cintura Cuando me manda esos videos sin censura CLH que locura Quiero saber si ella está lista pa'l choque Si ella está lista pa'l choque Que marque duro y no provoque Que marque duro y no provoque Happy birthday to you Porque quiere comerme Que me tiene tremendo queso Que si la toco se viene Que estaba esperando este momento y es mayor Y su plástico tiene Que según ella es señorita Quiere que sea el primero que la suene Que se viene así O con un mordiendo a tu cuello Que no sabe el seño Sé de esos que rompe sello Que no se entere en lo aquello Y que El no sabe que tú tiemblas Cada vez que tú te vas a venir Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley No en la misma salación no la amarro con te Te lo juro que me la quiero llevar Barbel se te cuenta en qué va a pasar Tengo problemas con su papá No la voy a regresar Ella ya venía llegando y el marido la llamó Pa' invitarla a comer Pa' qué Cómo se la va a llevar a comer Si yo me la quería comer I know, I know Mami, eso le paso Soy el condimento secreto del mero macho Sé que te vimos duro cuando te borras Dicen que si lo haces rico Entonces no te pones cacho Como te devora Maldita pecadora Como si estés pa' las horas Tocándote allá abajo Yo no te buscase mucho abullo Cuando quieras solo llama pa' que yo te coma Tienes tu marido Pero con todo y eso lo quemas Porque la mente traiciona Hay joe eficiente sobre cuernos Una diabla, dos infiernos Tú te la comes Pero papi no es eterno Pueden ser tres en su cuaderno El intenso, el sugar y el tierno Profesionario de novios Yo sé jugar mi papel Aunque varíe en los infiernos Soy la diabla que los hace volver Tú me volviste un demonio Cuando yo te la mamé Y se ha vuelto más que un vicio Que otro toto No me pueden volver No me pueden volver Cuando le hago el tu, 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 tu Tiemblas así Y es que tu, 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 tu Te acuerdas de mí Anoche se estaba llamando y no me estabas contestando Háblame claro mami Si con otro estás curiando Nena Pon tu boca aquí en mi nuca Yo te pongo en cuatro y me vuelvo más hijueputa Eso que ponte bruta Siento que me estás amando Cuando la estás mamando Que yo quiero verte Solo dime cuándo La traición, luces, cámara y acción No te hagas la difícil Porque en esta posición Yo sé que tú gustas de mí Porque yo soy un cabrón Aquí no andamos en sentimientos Ni menos por un tonto Confesionario de novios Yo sé jugar mi papel Aunque varía en los infiernos Y la diablo que los hace volver Tú me volviste un demonio Cuando yo te la mamé Y se ha vuelto más convicioso Contra todo No me pueden volver No me pueden volver Tú me haces Mujeres vienen todas mientas Y me lo digo en bro Es que por un culito andaba lo que Que el hombre cae parado Este mentira Las balas explosivas De un que me cortira Y ahora que me tocó Dime qué hago Chama con marca Ahora que me tocó Yo lo dije Si es igual no es trampa Y ahora que te tocó Coge la tuya Lobito aguanta Y ahora que te tocó A quien sabemos Que igual no es trampa Dios mío ¿Qué es esto? Estoy que no le entiendo Como Golden State En el baloncesto Cuando iba arriba Estaba contento Pero valió verga Porque siento que me quitan el puesto Pal carao con el anillo No te hagas tu B2B Guiar suelta ese cepillo Yo gozaba cuando era el martillo Ahora que fui clavo Me pongo malcriado Peor que chiquillo También tú tienes tus razones Lo presentí cuando noté tus expresiones Eran igual que cuando andaba en mis acciones Entonces si a ella no te hice pa' cablar Ese día no es de usted Siempre le voy a meter La bomba Mueve su culo como aquí zumba Tengo la pecheta que se monta Ese mundo es de usted Siempre me lo voy a comer El culo como chumba El pelo como una poca junto Esto me gusta cuando arriba tú te montas Papi Lubrícame así Ponme en cuatro y dime que si tú es así Solo contigo soy fácil O a tu chat voy pal más Sí Se suena el mundo paralelo Como aquí no se siente No se cuentan los celos A cualquiera se le puede morir un tío Yo solamente quería meterlo Se suena el mundo paralelo Como aquí no se siente No se cuentan los celos A cualquiera se le puede morir un tío Estoy moja de ella Venga a meterlo Puebla de claro Las dos también sweet Una como Hannah Montana Y como Britney Spears Él se dio y arrancó este fix Compré dos lenceríes Y tú ponte y suprim Mejor que ni me llamen Para preguntarme ¿Por qué me monté? Ese día no es de usted Siempre le voy a meter La bomba Mueve su culo como aquí zumba Tengo la pecheta que se monta Ese man no es de usted Siempre me lo voy a comer Tengo el culo como chumba El pelo como una poca junto Me gusta cuando arriba tú te montas ¿Por qué contarte? Los problemas que no son míos Si te dijera Que la fulana conmigo hace entrío Fiel al infiel Se está chiblo pa' sentimientos de papel La bonita siempre anda de mater Ellas son cruel Pura princesa que andan sin su carrosel Vele con el silencio porque le rompen el cel Ella se porta mal Me mandó la ubicación para un bacanal normal Yo voy AKL de buenas Y me dijo que va a invitar también a su hermana Que mueva mudo porque no quiere que le rompan el cel Ella es infiel Demasiado crazy